hola gente de youtube como están espero y bien bueno esta vez les traigo 6 7 y 8 de esta historia sin más naruto comencemos izuku el rikishi más grande de la historia preparación parte 1 2 y tiempo de paz al escuchar lo que endebador acababa de decir todos estaba atónitos en serio van a atacar este pueblo porque es la pregunta que todos hacían pero sus pensamientos fueron interrumpidos por endebador que continuó endebador eso fue lo que escuché en una junta a la que me convocaron todos lo voltearon a ver al parecer esos idiotas solo por ver mi actitud sería y mi fuerza pensaron que yo odiaba a los kirkles y que quería matarlos esto les levantó las cejas algunos pero no es así yo me comportó así porque decidí ser un héroe para mantener la paz no para fanfarronear mi poder además no puedo matar a un kirkles sabiendo que la persona que me cuido alimento me brindo estudios y me dio su afecto era uno de ellos esto direjo con los ojos en blanco a los héroes que estaban presentes mi padre me enseñó valores y normas que uno en la vida no puede romper y una de esas es proteger al débil y derrotar a aquellos que atenten contra el débil por eso yo endebador héroe número 2 pelearse por este pueblo los héroes ahí presentes pusieron una sonrisa y también opinaron los mismo prohéroes nosotros también pelearemos por el pueblo mientras la familia de izuku estaban atónitos no solo les avisaron sino que también nos ayudarán izuku bien primero que nada cuánto tiempo tenemos en eso endebador pensó al parecer en 10 meses ya que quieren utilizar a la próxima generación que entre el agua para según el practicar combate esto cabrero a uno stein esto es en serio todavía que atacarán a este pueblo indefenso piensan usar a mocosos para justificarse pero que mierda sacando un poco de instinto asesino izuku si esto va a hacer así tendré que llamar a algunos amigos mientras salía de la casa a izawa a quien va a llamar el mocoso preguntándole a la madre del chico mi creo que va a ir por sus amigos que son un poco indisciplinados con una gota de sudor en la 100 después de 10 mn se veía que abrían la puerta donde estaba izuku junto a unas tres personas izuku ya volví con algunos amigos que nos ayudarán a defender el pueblo ellos son señalando a los mencionados izuku a él pueden llamarlo revestro revestro hola mucho gusto conocerlos mientras saludada revestro hola mucho gusto conocerlos mientras saludada izuku él es gigantomachía el mencionado paso al frente izuku él es gigantomachía el mencionado paso al frente la historia continúa abajo gigantomachía hola enanos esto les sacó una risa ya que era cierto media 2 5 m izuku y por último tenemos a duice duice que pedo extraños ve a la mamá de izuku mamili llorando cómicamente duice que pedo extraños ve a la mamá de izuku mamili llorando cómicamente revestro y bien para que nos llamaste izuku por los héroes que veo aquí reunidos debe ser algo grande viendo a los demás izuku y no sabes cuánto después de eso endebador empezó a contarles todo a los tres nuevos que llegaron haciendo que se pongan serio y empiece a hacer un plan revestro si dices que será en 10 meses podemos sacar ventaja todos lo voltean a ver miren las cosechas estarán libres cuando sea el 9 meses además de poder construir un refugio para los pobladores si es que entramos en batalla además de darnos tiempo de no es lo mejor pero reclutar gente que tenga la misma ideología de endebador de seguro aún queda uno de otro verdadero héroe que se oponga además de que gracias a mi hice un plano de todo el pueblo miren sacando un plano de su saco aquí podemos construir el refugio en la parte más atrás del pueblo mientras que un grupo de nosotros estará en posiciones estratégicas si deciden atacarnos por varios lados todos pusieron atención redestro empezó a contar la formación el equipo uno estará conformado por los más fuerte de nosotros y puedan resistir un ataque de frente que serían endebador izuku mirko y gigantomachia mientras endebador pueda mantener algunos de distancia gigantomachia podrá mantenerlos a raya si algún héroe tiene algún kill de crecimiento mientras izuku pelea cuerpo a cuerpo con su enorme fuerza y mirko lo apoyará en ese sentido el equipo 2 será conformado por stein redestro o se hallo y duice estaremos colocados en el lado este en el bosque ya que están es bueno en zonas cerradas además de silencioso que será el primero en atacar su empiezan a llegar más héroes yo los mantendré a pie en lo que duice prepara a sus clones para contrarrestar sus fuerzas y equipo número 3 en la retaguardia estarán a izawa midning y algunos clones de duice para apoyo mientras a izawa pueda borrar algunos dones los clones los atacaran y midning podrá dormirlo evitando que lleguen a los civiles ya que solo está el lado este y el frente ya que si intentan venir por los otros lado será una estupidez por las trampas que tenemos nos alertaran y podrán detenerlos todos estaba de acuerdo con el clan y endebador habló endebador bien tenemos 10 meses para preparamos y reclutar a personas para nuestra causa además tenía pensado algo todos voltearon a verlo porque no cuando empiece a atacarnos los exponemos en vivo algunos sonrieron puedo contactar a una reportera que podrá dar un en vivo de todo esto con su helicóptero para que vean la verdadera cara de olmig y sus seguidores así además de exponerlos verán el genocidio que intentaban hacer muchos apoyaron la idea y cada uno se fue retirando hasta solo quedar endebador e izuku gracias gracias por avisarnos de este asunto y tener la oportunidad de proteger a mi gente le extendió una mano será un placer ayudarte en lo que necesiten bueno me voy ya es tarde y le prometí cenar con mis hijos a mi esposa se levantó y se fue mientras eso sucedía en la cuidad podemos situarnos en una sala de juntas desconocido creen que estamos haciendo lo correcto desconocido que idiota si no quieres el dinero vete más para mí desconocido cállense el fin de esos inútiles están cerca por yo el símbolo de la paz los destruirá no muy lejos de ahí en un bar de mala muerte desconocido maestro está seguro de que olmig estará eso desconocido si mi querido pupilo prepara a tu liga ayudaremos a ese pueblo desconocido pero por qué sensei desconocido porque en ese pueblo vive mi hija después de esa reunión entre los que quería proteger al pueblo nos situamos en la ciudad de musutafú más específico en un edifico departamental a una familia de peli verde 5 niños rápido se les hace tarde para ir a entrenar preparando su comida yuki ahí vamos mamá ray apúrate que olmig no nos va a esperar aventándole una playera a su hermano y porque no ese idiota musculoso nos debería dejar su poder sin entrenar es obvio que soy más fuerte que él ya saben pinche niño mamón no digas tonterías ni siquiera sabes cómo ponerte una estúpida corbata mejor apúrate bajando con su madre ta madre después de 20 mn llegaron a la playa donde los sito olmig ya que aquí en vez de ser izuku son estos dos repartiéndose el one for all en 50 50 olmig hola shones espero que estén listos para su entrenamiento los dos peli verde se sintieron además quiero que estén listos para una misión en 10 meses los dos lo vieron esperando la respuesta atacaremos el pueblo de kirk les mientras eso sucedía en la playa en otro lugar mejor dicho en un bar de mala muerte se podía observar una reunión de villanos monitor veo que ya reuniste a tus reclutas shigaraki viendo a los que estaban en la habitación shigaraki así es sensei ellos quisieron unirse presentencia ante el sensei viendo a los visitantes me pueden decir la grandiosa stogataya alzando las manos spinner solo spinner lo decía viendo la pantalla mucho gusto público ni pueden decirme mister compres con modales compres con modales yo solo vine porque dijeron que iba a haber pelea soy rapa con una sonrisa soy rapa con una sonrisa solo díganme magneazo muy bien parecen bueno candidatos afo muy bien parecen bueno candidatos y sobre lo de pelear tendrás que esperar 10 meses para eso y no es una pelea esto hizo enojar a rapa que iba a decir algo pero sería interrumpido sino una guerra esto les interesó a todo como que una guerra sé que están confundidos pero les contaré a detalle así que no me interrumpan hace algunos días logramos infiltrarnos en una computadora donde escuchamos una platica muy interesante donde olmig planea masacrar al pueblo de los mucosei esto dejó atónitos a todos en 10 meses ellos prepararon un plan donde utilizarían a la nueva generación de la ua para este ataque pero tuvieron un pequeño fallo y es que endebador no aprueba esto así el día de hoy fue al pueblo con unos cuantos héroes para dar aviso de este ataque el que parece ser el líder de ahí esto dejó atónito a los presentes porque afo puso una foto donde aparecía los héroes que fueron a ver el pueblo estos héroes al parecer se oponen a olmig y planean pelear a favor del pueblo junto a algunos más del mismo que quieren defenderse e iba a continuar pero un lagarto lo interrumpió disculpe la interrupción pero vaya al grano porque estamos aquí todos asintieron bueno por lo que los reclutamos fue porque queremos ayudar a defender el pueblo sé que muchos de ustedes quieren pelear y asesinar héroes y esta es una oportunidad única todos aunque no se mostrarán admitían que tenían razón más uno además de que en ese pueblo vive gente importante para mí todos veían eso venir pero uno preguntó toga y por qué sólo no salva a esas personas con un cuchillo en mano por esto afo mostró una imagen ella es mi hija y su esposo que también es kirk les y tiene una vida tranquila en ese lugar no existe la discriminación nadie te juzga por tu apariencia o si eras un criminal ahí se ayudan todos es un lugar muy próspero nadie quiere más de lo que tienes y no es para beneficio del pueblo todos pensaban que ese lugar era algo maravilloso pero sobre todo porque ella no puede tener hijos hace ya 15 años encontró un bebé afuera de su casa lo habían abandonado porque él tenía un problema demasiado mal cada vez que hacía fuerza sus músculos se comprimían y sus huesos se rompían muchos se impresionaron por eso pero ella nunca desistió lo cuido y alimento hasta ahora y debo decir que estoy orgulloso ahora mi nieto protege al pueblo y es uno de los que peleará contra los héroes el esizuku conocido por el pueblo y los héroes como raiden tamemon el último sumo de la pocos otra quería apuñalarlo y otro pelear con él se veía fuerte afo ese pueblo tiene la poca humildad que tiene este país y aunque yo sea el símbolo del mal no significa que no sé qué es cuidar al débil y más ellos fueron excluidos de la sociedad por eso les pregunto se unirán a mi causa de inmediato todos dijeron que si ese discurso más por saber que ese pueblo era así de fantástico no podían negarse bien y si quieren puede ir a visitarlo está a las afueras de la ciudad en un bosque les aseguro que serán aceptados al terminar de decir eso todos salieron shigaraki sensei nunca me contó de su hija viendo a la pantalla hay cosas que se revelan a su tiempo además de lo quería decir un día tal vez mi nieto se lleve bien contigo después de todos los dos tienen barra barra aquí shigaraki si tiene una mentalidad madura barra barra afo bien shigaraki entrena y prepárate para cuando comience la batalla se apaga el monitor de vuelta al pueblo podemos ver a izuku pensando que sucederá ya que sabía que si era ese tal ol mig muy famoso sería obvio que venderían más héroes siguiéndolo así que empezó a entrenar y practicar nuevas técnicas aún tenía 10 meses para prepararse pero cada día era para tomar la ventaja o ser superados mientras que sus padres hicieron una junta con todo el pueblo para comentarles la situación muchos de los pueblerino estaban asustados algunos que otros se ofrecieron para defender el pueblo unos por sus familias otras veían como antiguos villanos se ofrecían para proteger el pueblo ya que ellos llegaron aquí buscando refugio y ayuda y se les fue brindada y querían pagar su deuda y proteger su hogar también se implementó la acción de construir el refugio para las personas que no podrían pelear volviendo a la ciudad en la casa del héroe número 2 en devador se veía cenando con su familia en devador la familia prestó atención no quiero que vayas a la hua esto dejo impactados a la familia porque de repente dejo que insistir que debería ir shoto a la hua porque me dices eso viejo hablando con enojo no quiero que te involucres en una guerra esto saco de quiso a shoto porque dick se sodilo sin titubear en devador se quedó callado hasta que decidió hablar la hua quiere ocupar a la siguiente generación que entrará en 10 meses para mandarlos hacer una masacre al pueblo de mucoseis rey la esposa de en devador dejó caer su plato rompié dolo de que estás hablando dijo rey con miedo en devador holmigot hizo una junta exponiendo el tema de que ellos no deberían vivir y que atacaran en 10 meses para que héroes y jóvenes practicantes vayan a causar la destrucción del pueblo y su gente no dejaré que mi hijo participe en eso llevándose un bocado y tú que eras viejo tú horas a masacrarlos o que dijo touya el hijo mayor de en devador no sé que soy alguien muy temerario a veces pero jamás haría algo así después de todo tu abuelo me enseñó la bondad de uno en estos tiempos esto dejó con la boca abierta a su familia además ya les fui a dar aviso al pueblo y ellos van a pelear y los ayudaré esto dejó en shock a su familia yo junto a mirko a izawa nemuri stein y algunos héroes si es que se unen defenderemos el pueblo esto hizo que su hija fuyumi preguntara y que dice el pueblo en devador sonrió y su hija lo vio expectante al parecer tienen a buenos elementos conocí al hijo del jefe que debo de decir se ve poderoso el se l l cuizuku pero lo conocen como raiden el campeón del pueblo ha defendido desde sus 10 años a su pueblo y mantenido próspero el mismo también conocí a algunos de sus amigos que realmente son impresionantes uno de ellos se llama gigantomachia podría decir sin duda alguna que podría estar a la par de estatura como mlady pero él es más fuerte también conocí destro el planeo una manera de contrarrestar el ataque y su kirre no sé bien cómo funciona y el último que se ve que ayudará mucho es duice sudones clon y no se sabe su límite pero son sólidos para la pelea y me acaba de informar que uno que otro pueblerino que eran criminales menores quieren pelear por el pueblo defender su hija esto dejó a todos con sonrisas por eso foto vas a ir así que su sé que ellos no están a favor de esto y estarás mejor ahí después de todo tiene el mismo nivel que la ua shoto sólo asintió pero le pregunto algo sé que es tu deber de héroe protegerlos pero por qué además de ser héroe tienes otro motivo endebador solotó una sonrisa y algo que nadie vio en su vida una lágrima es algo simple hijos bondad humildad sacrificio respeto honor y sobre todo dignidad ese pueblo nunca dejó que sus prejuicios de la sociedad los afectarán aunque tenían la opción de pelearse por el poder jamás lo hicieron se levantan desde que sale el sol hasta que se oculta para trabajar y jamás traicionan a lo suyo y como lo sé jajaja fácil porque yo antes de vivir en la ciudad vivía y con su abuelo y sé cómo se vive ahí por eso quiero proteger ese pueblo aquel lugar en el que crecí y me forme como una persona de bien y gracias a eso ahora puedo saber que no deshonre a mi padre y que tengo una familia de bien al terminar sintió como su familia lo abrazaba con algunas lágrimas y todos tenían una meta los verdaderos héroes quieren proteger al débil los villanos pelearán por el lugar donde pueden y los pueblevinos pelearán por su hogar creen que estén listos para la batalla donde tal vez se pierdan vidas la confianza y se revelen secretos que jamás debieron ser descubiertos todos los lados tenían sus propios planes para el evento que ocurrirá en diez meses pero podemos ver a cinco personas dirigiéndose a un pueblo del que habían escuchado todo oigan chicos creen que ese pueblo sea tan maravilloso como lo pintan con un dedo en el mentón no lo sé pero de seguro no nos van a dar una bonita bienvenida hablo mr compres por qué dices eso preguntó spinner es simple ver a cinco sujetos desconocidos unos tornándose los puños y una máscara con ansias de pelear una loca con cuchillos en sus costados además de jugar con uno un lagarto con una espada de dos mn en su espalda es obvio que pensaran mal los mencionados se sintieron ofendidos pero no lo negaba miren ya llegamos decis yoga señalando al pueblo que bonito los otros vieron a esa dirección y no negaron que se veía de un lado un pueblo y al lado lo que parecía la zona de cosechas y campos rapa ahora que lo dices el aire es más puro que el de la ciudad todos afirmaron lo dicho bien vamos pero que hacemos con las armas ya se pongamos a prueba lo que dijo ese viejo quiero ver si en verdad nos aceptan todos estaban de acuerdo quería ver cómo reaccionaban después de 10 mn caminado llegaron a la zona de las cosechas donde se encontraron con un tipo alto y musculoso y este era gigantomachia mr compres disculpe señor pero queríamos saber si este es el pueblo de los mucosei con un tono educado si este es el pueblo que se les ofrece habló gigantomachia con una sonrisa bueno escuchamos rumores que este pueblo era muy tranquilo y queríamos pasar unos días aquí para relajarnos yo y mis amigos señalando a los demás pero noto una mirada sería en el grandulón díganme la verdad son villanos verdad los mencionados se tensaron y se prepararon por si algo pasaba bueno no soy quien para juzgar pueden pasar al pueblo solo les pido que si les hacen daño a alguien o causan desorden tendremos que sacarlos de aquí coló ustedes dicen es un pueblo tranquilo y quiero que siga así dijo señalando la entrada al pueblo con una sonrisa los cinco dejaron sus posturas de ataque y pasaron al pueblo ya que sabía que de seguro él era un guardia o que se encargaba de no dejar pasar amenazas al pueblo mientras más iban ingresando pudieron ver a personas trabajando en carpintería vieron a niños jugando y a personas con sonrisas pero estas no eran como sus intenciones estas eran auténticas algo que les sacó una sonrisa a todos hasta que alguien muy escándalos o los llamo la historia continúa abajo duice oigan ustedes no deberían de estar aquí algunos voltearon a verlos sintiéndose incómodos no sin dejar sus armas en esa sección de haya los niños aquí son muy curiosos y no quiero que se lastimen después de todo soy duice el gran medy no termino porque se empezó a ahogar con su saliva algo que les sacó una gota de sudor a todos y unas risas a los niños que estaba cerca en fin dejen sus armas allá después podrán recogerlas todos hicieron caso dejando sus armas que fueron recogidas por un herrero y antes que se fueran escucho que habló herrero vaya estos cuchillos son de buena calidad aunque ya están algo desafilados esto llamamos la atención de toga si lo avienta de lejos por la fuerza de aire puede hacer que el cuchillo se desvíe de la trayectoria además de no poder penetrar su objetivo señorita me podría permitir repararlos y le aseguro que quedarán magníficos esto hizo que toga diera saltitos de felicidad y luego el herrero habló esta espada gigante es un desperdicio esto molesto un poco a spinner que antes de hablar fue interrumpido porque no en vez de tener varias espadas juntas que con un golpe demasiado fuerte pueden desmoronarse yo le recomendaría que con todo este hierro hacer una cubiquiribotcha será perfecta su busca una espada fuerte y destructiva esto interesó a spinner me podría mostrar como es el herrero sacó unos planos y spinner y compañía vería la forma de la espada esta espada gigante es un desperdicio esto molesto un poco a spinner que antes de hablar fue interrumpido porque no en vez de tener varias espadas juntas que con un golpe demasiado fuerte pueden desmoronarse y que me dices gustas que te haga una espada así spinner solo asintió con una sonrisa uff y estos guantes sufrieron mucho castigo necesitan ser reforzados agarrando un guante de rapa si le pones unas placas de refuerzo además de ser más duraderas los golpes que des con esta dolerá hasta el infierno rapa solo dio una risa y le pidió al herrero que lo hiciera muy bien se que no son de aquí así que no les cobraré nada además este pasatiempo me gusta disfruten su estancia en su humilde pueblo el grupo se despidió y siguieron caminando rapa solo dio una risa y le pidió al herrero que lo hiciera muy bien se que no son de aquí así que no les cobraré nada además este pasatiempo me gusta disfruten su estancia en su humilde pueblo el grupo se despidió y siguieron caminando spinner ese herrero es muy bueno me dio buenos puntos para mejorar y además buena recomendación de espada recordando su espada rapa tienes razón ya quiero probar esos guantes o si gritando con emoción mister comores si si es lo que digan pero sigamos explorando el pueblo tal vez haya cosas interesantes por acu fue interrumpido ya que chocó con alguien en especial o discúlpame ni me fijé donde iba viendo la espalda de aquel hombre que llevaba una túnica con un dragón como y zucu o perdón por eso no fue mi intención con una sonrisa viendo a los demás al parecer son nuevos todos aquí los mencionados asintieron bien les parece si les doy un recorrido de nuevo todos asintieron bien síganme así y zucu les fue mostrando el pueblo y zucu bien aquí como ya vieron es la zona de cultivo ya que como la ciudad es algo lejos además de que el precio es elevado decidimos cultivar por nosotros mismos señalando a la zona y zucu bien aquí como ya vieron es la zona de cultivo ya que como la ciudad es algo lejos además de que el precio es elevado decidimos cultivar por nosotros mismos señalando a la zona y zucu por acá están la zona de viviendas caminado a una zona con casa y zucu acá hicimos una escuela ya que no podemos dejar que los niños solo jueguen todo el día mostrando una escuela a duras penas nos dieron un certificado de educación pero valió la pena esta escuela tiene desde primaria hasta preparatoria con y zucu acá hicimos una escuela ya que no podemos dejar que los niños solo jueguen todo el día mostrando una escuela a duras penas nos dieron un certificado de educación pero valió la pena esta escuela tiene desde primaria hasta preparatoria con una sonrisa por ese triunfo y zucu acá y por último la zona de pesca todos estaban asombrados por también cuidado y bonito que era el pueblo todos estaban asombrados por también cuidado y bonito que era el pueblo todos estaban asombrados por también y bueno nunca les pregunté que los atrajo del pueblo levantando la ceja bueno escuchamos rumores de que el pueblo era muy tranquilo y bueno para relajarse además de que no discriminaban a los que la sociedad catalogan como villanos o monstruos esto hizo sacar una carcajada y zucu que llamó la atención por supuesto que no aquí todos son aceptados claro pero con una condición aquí nadie es superior a nadie jamás se dañará a las personas del pueblo y si es así se vota inmediatamente a esa persona aquí es pueblo de igualdad así que si eres un villano puedes quedarte aquí pero con esas condiciones y díganme les gustaría alojarse en este pueblo mientras les daba una sonrisa y todos aceptaron todos tenían un pensamiento este pueblo lo debemos proteger a toda costa cero hola solo para acabar encontré un fanfic en uapad interesante es de izuku en el mundo de cd chendo 21 les preguntaba si quisieran que lo traiga al canal bueno sin más relleno adió a a a a a a Gracias por ver el video.